Muchachos, buenos días. Vamos a empezar un poquito después de las 7, ¿está bien? Ya pronto empezamos. Ok, entonces vamos a comenzar a estudiar el capítulo 22 el día de hoy, ¿verdad? Que es el capítulo de condensaciones y sustituciones en alfa, dos reacciones extra. Decíamos que en el presente capítulo consideramos otros dos tipos de reacciones, la sustitución en el átomo de carbono junto al grupo carbonilo llamada sustitución en alfa y las condensaciones cuando se puede andar, ¿verdad?, en ese tipo de compuestos. Entonces, les mencionaba que ya para nosotros no es nuevo que se pierdan hidrógenos de la posición alfa a un carbonilo porque como podemos ver acá en estas estructuras resonantes, muchachos, lo que tenemos son, ¿verdad?, una vez que se forma la carga negativa, lo que tenemos es una estabilización por conjugación, ¿verdad? Ahora, esta especie, aún así estabilizada, es capaz de atacar un electrófilo, ¿verdad? Y por esa razón los enolatos se convierten o se constituyen más bien en fuertes nucleófilos que podemos utilizar en químico orgánico. Entonces, realmente, fíjense que aquí usamos una base, ¿verdad?, para propiciar este equilibrio, ¿verdad? Bueno, que no es un equilibrio, estas son las estructuras resonantes. Entonces, vamos a ver que el equilibrio va a existir entre la forma ceto y la forma enol que son reales. Pero para promover ese equilibrio, muchachos, realmente, ¿verdad?, yo puedo hacerlo en medio ácido o medio básico. De todas formas, vamos a ver que contamos con enoles y con enolatos, ¿ok? Entonces, son conjugados y por eso son estables y actúan como nucleófilos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo primero, ¿verdad? Yo puedo producir un enolato que es un buen nucleófilo, como ustedes pueden ver, que ataca una acetona, ¿ok? Hasta aquí, porque veremos posteriormente que a esto le puede ocurrir algo, muchachos. Tengo un producto de adición. Bueno, otra forma de ver experimentalmente que estos protones son ácidos es sabiendo la PKA. ¿Alguien se acuerda, verdad? ¿Alguien recuerda, muchachos? ¿Cuál es la PKA de un hidrógeno, un carbono alfa, un carbonilo de una acetona? ¿Alguien la recuerda? A ver, muchachos. Bien, no se acuerdan. Chicos, la PKA de un hidrógeno que está en la posición alfa, un carbono y lo es 20, más o menos. ¿Ok? Fíjense que si ustedes la comparan, por ejemplo, muchachos, con la PKA de un hidrógeno cualquiera en un carbono CP3, la diferencia es muy grande. ¿De cuánto era la PKA, por ejemplo, de los hidrógenos en el ciclo sano? Muchachos, un aproximado. Muchachos. A ver, tratemos de recordar. Yo sigo peleándome con mi otra máquina. No sé por qué no quiero entrar. Último intento, mientras ustedes se acuerdan. Gracias, Sofía. Y Andrés, claro, más bien, este, más bien hacia arriba de 40. La del ciclo sano depende de donde se mida 50 o 52. Entonces, claro, dense cuenta ustedes, ¿verdad, muchachos? Que aquí tenemos un carbono que es SP3, este. Y la pérdida de este hidrógeno, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Se da con una PKA de 20. Vamos tomando nota porque vamos a tener diferentes tipos de enolatos en el camino. ¿Ok? Bueno. Ok, fíjense ustedes, muchachos, que cuando teníamos una cetona, lo vimos aquí, ¿verdad? Como receptor o electrófilo del enolato, chavalos, lo que tenemos es un producto de adición. Pero, si nosotros tenemos un enolato con un éster, muchachos, lo que ustedes pueden ver que tenemos es un producto de sustitución. ¿Se dan cuenta? ¿Está todo claro hasta aquí? Entendemos, muchachos, esto es el eje de todo el capítulo. Quiero saber si está claro que los iones enolato, ¿verdad? Funcionan como nucleófilos y son estables. Y quiero que se den cuenta que los compuestos carbonílicos, ¿verdad? También son receptores de los iones enolato. Si son cetonas y aldeídos, me dan reacciones de edición. Y si son ésteres, me dan reacciones de sustitución. ¿Está claro esto, muchachos? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver. Enoles y iones enolato. Ok, los enoles realmente, ya nosotros sabemos que son alcoholes vinílicos. O sea, donde un hidroxilo está unido a un doble enlace, ¿verdad? Realmente están en equilibrio con la forma ceto y se pueden obtener por catálisis ácida o catálisis básica, ¿ok? Ok, ahora, recuerden ustedes, ¿verdad? Que los enolatos, los iones con carga negativa, se pueden descomponer en estructuras resonantes, ¿ok? Ok, lo que es real ahí es el híbrido de resonancia. Pero fíjense ustedes que cuando un enolato se protona, en el oxígeno yo tengo un enol. Ese compuesto es real, ¿ok? O si tengo un enolato, ¿verdad? Que más bien tiene su carga negativa en el carbono alfa y se protona y yo tengo la forma ceto. Entonces, lo que quiero dejar claro y en lo que quiero insistir es que el enol y la forma ceto del enol son compuestos reales, ¿ok? ¿Qué se obtienen cuando nosotros tenemos un intermediario que se llama un enolato? El enolato va a tener una estructura que es intermedia, ¿verdad? O que es, digamos, la suma, por decirlo de alguna manera, o el conjunto de todas sus estructuras resonantes. Eso tiene que quedar claro. Entonces, la tautomería es, entonces, este tipo de isometización que ocurre por la migración de un protón y el movimiento de un enlace doble, ¿ok? Los isómeros que se interconvierten, entonces, se denominan tautómeros. Ok, entonces, vean, ya sabemos que la tautomería, ¿verdad? O que la formación de iones se nos lanza en un principio para generar luego el tautómero correspondiente, ¿verdad? A partir del enol de partida, ¿sí? Se puede dar en medio básico o en medio ácido. ¿Está bien? Bien, entonces, aquí tenemos el primer mecanismo, ¿ok? Un segundo. Tratamos de volver a entrar. Porque vieran que, para mí, tener el chat aparte es muy común. Ok, y hoy no hubo Facebook Live. No me dio tiempo. Ok. Pura vida. Sí, es que ahora se trata de eso, Luis. O sea, ahora lo que intentamos o lo que queremos es eso. Ok. No, no se quiere pegar. Bueno, no importa, seguimos. Entonces, en medio básico, fíjense ustedes que lo primero que hacemos, ¿verdad? Es perder el protón en alfa, obtener el ión enolato respectivo. Y luego, el oxígeno puede ser protonado, ¿verdad? Y luego, el oxígeno puede ser protonado, ¿verdad? Por el agua que hay en el medio. Y entonces, tenemos la forma enólica. Vean, esto que está aquí y esto que está aquí es real. Son reales, muchachos. Son reales. Lo que está aquí, estas dos estructuras no son reales. El ión enolato va a tener una estructura, ¿verdad? Que, como ustedes saben, es, ¿verdad? El conjunto o la suma o el promedio, como quieran, de las estructuras resonantes que tenemos aquí. Bueno. Ok. Fíjense que este equilibrio cetoenólico se puede dar también, muchachos, en medio ácido. En cuyo caso, tenemos inicialmente, originalmente, la protonación del oxígeno, como ustedes pueden observar, ¿sí? Y luego, la pérdida del protón alfa, cuando tenemos el carbono, del carbonilo sensibilizado por la inclusión de ese protón. Entonces, el agua elimina el protón y tenemos la forma enólica. De nuevo, estas dos estructuras que aparecen en el centro de la lámina, muchachos, estas dos estructuras, ¿qué son? ¿Compuestos reales? No. Son estructuras resonantes, ¿ok? Lo que es real, ¿verdad? Es el híbrido de estas dos, que no se muestra aquí en la lámina. Ahora, ¿quiénes sí son reales? La forma ceto y la forma enólica. Bien, por lo general, muchachos, las formas ceto son más estables que las formas enólicas. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que en el caso de la ciclohexanona, la forma ceto es un 99.99%, ¿ok? Mientras que la forma enólica es un 0.01%, ¿ok? Bien, aquí tenemos un aldeído, ¿verdad? Que es el acetaldeído. 99.99% siempre están en la forma ceto y solo 0.01% en forma enólica. Ok, la pregunta es aquí, muchachos. ¿Ustedes creen que haya una forma enólica en algún compuesto que sea más estable que la forma ceto? Vamos a ver. O quizá no más estable de la forma ceto, muchachos, pero al menos, ¿verdad? Lo suficientemente estable, ¿sí? Ok, este... ¿Verdad, muchachos? Ok. Oye, lo del internet es que me cogió tarde, disculpen. Ok. Estamos fatales. Bueno, cerramos. Ok, les decía, lo de la forma ceto siempre, o casi en todos los casos, va a ser más estable. Pero, ¿será que en algún caso una forma enólica puede ser muy, muy estable? Vamos a ver. Vean ustedes esta disetona que tenemos ahí. Ok. Fíjense ustedes que hay muchas formas enol, ¿verdad? Para esa disetona. Pero una de las que yo puedo tener es esta. Lo ven, y ahí he marcado con esta línea que ustedes pueden ver acá que se genera un enlace de hidrógeno entre, ¿verdad? Ese hidrógeno y el oxígeno, ¿ok? Bueno, lo que sucede aquí es que esta forma enólica sí va a ser muchísimo más estable que otras formas enoles que hay. Lo que quiero decir con este ejemplo que les acabo de mostrar es que para que la forma enol sea la forma más importante o tenga un porcentaje muy importante dentro del equilibrio, el enol debe estabilizarse, muchachos, de alguna manera extra o particular. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ok. Ahora lo que yo quería que nosotros hiciéramos, ¿verdad? Es que nosotros nos devolviéramos. Vamos a ver si lo logramos. Si usted tiene papel y lápiz, porfa, este, trate de hacerlo. ¿Cómo sería, muchachos? A partir de ese enol, obtener la forma seto, en medio básico y en medio ácido. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? A ver si me ayuda. A ver, chicos. A ver, chicos. ¿Por dónde empezamos? Ahora me quiero devolver de lenol a la forma seto. Bien, estoy de acuerdo. Les se lo hache, ¿verdad? En primera instancia. Vamos a ver. Es que se lleva ese protón. Gracias. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden observar, ya tenemos, ¿verdad?, las dos estructuras resonantes correspondientes al enol. Claro, ahora nosotros sabemos que si hay agua en el medio, ¿verdad? ¿Ok? ¿Lo ven? Ya llegamos a la forma ceto. Bien. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para devolvernos desde el enol, muchachos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para devolvernos desde el enol en medio ácido a su forma ceto? ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir? ¿Sí? Protonar el carbono alfa. ¿Y cómo logramos eso? Estoy de acuerdo con los dos, con Andrés y con Luis, tienen razón. Eso es lo que debe de ocurrir. ¿Pero cómo es que puede ocurrir esto? Recuerden que acabamos de ver un mecanismo, ¿verdad?, en un sentido. Se protonaba el carbonilo, ¿sí? Y una vez que se protonaba el carbonilo, que el carbonilo se eliminaba el hidrógeno alfa. Ahora no es lo inverso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que debo mostrar yo, muchachos? Eso. Eso. Ahí, Sofía. Gracias. 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 ¿Qué? En este caso, ¿verdad?, no tenemos una estructura resonante, pero el intermediario, ¿verdad?, Gracias. Este mecanismo de formación de enolatos y de formación de forma ceto y forma enol, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, tenemos que conocerlos muy bien. Es el alma o la base del capítulo. Bueno, vamos a ver. Fíjense que podemos tener especies como esta cetona, ¿verdad?, que hay acá, en la cual, ¿verdad?, hay dos carbonos alfa que son diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos enolatos podremos tener? Bueno, podremos tener, ¿verdad?, si hacemos hacia este lado el enolato, quitando este hidrógeno alfa, tendremos estos dos, ¿verdad?, productos de tipo ceto, ¿verdad?, después de que se forme el enol, ¿ok? Y entonces, este, lo que podemos observar es que hay una racimización en este caso. O podríamos tener, digamos, la pérdida de uno de estos protones, ¿verdad?, para formar otro enolato. Lo que quiero decir con esto es que cuando se gesta este equilibrio, ¿verdad?, pueden haber, como ustedes pueden ver, inversiones de carbonos quirales, pero además de que pasa cuando se forman los enolatos eso, ¿verdad?, si una especie tiene más de un tipo de hidrógenos, este tipo, alfa, perdón, ¿sí?, se pueden formar más enolatos de la cuenta. Bueno, vamos a ver, dice que la fenil acetona puede formar dos enoles. Dice que muestre, que prediga cuál estará presente en mayor concentración y que proponga, ¿verdad?, un mecanismo. Vamos a empezar. Ok. Lo que ustedes pueden observar por ahí, ¿verdad?, de forma clara, son los dos enoles que se pueden producir, ¿ok? Entonces, ¿verdad?, de manera clara, muchachos, ustedes pueden ver, ¿ok?, cómo hay un enol que está conjugado con el anillo aromático y otro que no. Claro, porque el producto de partida, ¿quién es? La fenil acetona. Y la fenil acetona, ¿verdad?, es esta. Entonces, perdón, me faltó un carbono. Ahí. Ok, cuando se pierde, digamos, este A, se produce este enolato, ¿ok? Pero cuando se pierde este, digamos, que es B, se produce este otro enolato. Ok, prediga cuál enol está presente en mayor concentración. La respuesta dice que el 1. Y es lógico porque, como se los mencionaba, este doble enlace está conjugado con el anillo aromático, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden observar, ¿verdad?, aquí hay dos tipos diferentes de hidrógenos alfa que se pueden perder y, por lo tanto, ¿verdad?, se puede generar, ¿ok?, dos tipos de anoles. Ok, vamos bien, ¿verdad, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a ver ahora el mecanismo. Ok. El mecanismo, entonces, en condiciones básicas sería así. La base sustrae el protón alfa, vemos las estructuras resonantes correspondientes al enolato, medio básico, y después, por acción del agua, la protonación de uno de los oxígenos me da la estructura enólica. En medio, ¿verdad?, ácido, pues, vean, tenemos el compuesto, se protona el oxígeno, ¿sí? La estructura protonada puede tener, ¿verdad?, dos estructuras resonantes a su vez. Y, entonces, la base conjugada del ácido, en este caso, puede sustraer el protón alfa para generar el enolato. ¿Ok? Todo este capítulo, muchachos, se basa en estos mecanismos y reacciones. Ok. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, para la formación de la estructura enol 1, ¿sí? Correcto. Y para la formación de la estructura de los enoles, como ustedes pueden observar, ahora sí, con el carbono del extremo. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué más. Entonces, la PKA era 20, ¿verdad? La PKA era 20. Fíjense que nosotros utilizamos, por lo general, bases fuertes para quitar esos protones. Realmente, muchachos, usando una base como un alcoóxido, hay que decirlo, ¿verdad? La cantidad de enolato que se forma es muy pequeña. ¿Ok? O sea, es una reacción que está en equilibrio, pero debido, como ustedes pueden ver, a que la basicidad, digamos, o a que la, más bien la acidez de los hidrógenos alfa es 20, ¿sí? Y como ustedes pueden ver acá, de este lado, ¿ok? La PKA de la especie que funciona como base es 16, 18. La constante de equilibrio de esta reacción sería muy baja, muchachos. Entonces, se obtiene muy poquito del enolato. Bueno, fíjense que en ambos casos. ¿Alguien me puede decir si se acuerda más o menos por cuánto anda la PKA de esta reacción? ¿Ok? O más bien, la PKA, sí, la, la, o un valor aproximado de la K, ¿cómo se calculaba eso rápido? Muchachos, ¿cómo se hacía? Para saber si una reacción ácido-ácido ocurría. Había una formulilla rápida, ¿se acuerdan cómo era? Muchachos, ¿alguien se acuerda? 10 a la menos PKA del que funciona, ¿cómo qué? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok. Entonces, vean, 10 era más o menos así. 10 a la menos PKA del que funciona. ¿Cómo ha sido? Verá que en este caso sería menos 20, 10 a la menos 20, dividido entre 10 a la menos 18. ¿Ok? Sobre la PKA del que funciona como ácido. Vamos a ver. Entonces, la K de una reacción ácido-ácido es más o menos 10 a la menos la PKA del que funciona como ácido sobre 10 a la menos PKA del que funciona como base. Entonces, muchachos, aquí sería, más o menos lo vamos a poner, ahí, ahí, no. Aquí. Aquí sería 10 a la menos 19 sobre, digo, 10 a la menos 18, digamos, ¿sí? De aquí este, el que funciona. Vamos a ver, estoy poniendo al revés el profe. 10 a la menos PKA del que funciona como ácido es 10 a la menos 20 sobre 10 a la menos 18. Entonces, fíjense ustedes que realmente, muchachos, recordando, esto nos daría 10 menos 20 más 18. ¿Ves? La constante de esta reacción andaría por 10 a la menos 2. ¿Qué les parece? Y 10 a la menos 2 es un número muy pequeño, ¿ok? Entonces, esa reacción no ocurre. Sí, es muy mala, correcto, Andrés, es muy baja. O sea, la conversión del enolato con un alcoóxido, o sea, la conversión de una cetona o aldeído al enolato con un alcoóxido es baja, ¿ok? Ahora, el alcoóxido sí es una base muy fuerte como para atacar, ¿verdad?, al mismo carbonilo, ¿verdad?, del aldeído cetona y también es una base muy fuerte como para atacar a otros grupos funcionales que pueda tener este aldeído cetona. Ahora, y sin embargo, ¿por qué muchas de estas reacciones se siguen haciendo con alcoóxidos? Por esto. Fíjense ustedes que el proceso subsecuente, ¿verdad?, de, bueno, forma el enolato. Aquí está el enolato, ¿verdad? ¿Sí? Es el intermediario de la reacción. Pero el proceso subsecuente, ¿verdad?, de la reacción con un electrófilo es un proceso, como ustedes pueden ver, que es exotérmico, que es conveniente y que produce, como ustedes pueden ver, una sustancia con menos energía que los reactivos de partida. Entonces, por esta razón es que, de ahí aún las reacciones que se pueden catalizar con alcoóxidos se catalizan con alcoóxidos, muchachos. Porque el segundo paso, que es la inclusión del electrófilo chiquillos, ¿sí? Es un paso exotérmico y muy conveniente. Paso de una especie cargada a un producto, como ustedes pueden ver, sin carga. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles serían las formas de resonancia, perdón, del enolato de una especie como esta? Primero, ¿qué tenemos que hacer para poder dibujar las fórmulas, las formas en resonancia, es sencillamente determinar cuántos tipos de hidrógenos alfa hay? Yo puedo ver que aquí hay un tipo de hidrógeno alfa y aquí hay otro tipo de hidrógeno alfa. Entonces, observen ustedes. ¿Ok? Vamos a ver. Hay dos enolatos posibles. Si quito un hidrógeno de aquí, ven, uno negativo, y como ustedes pueden ver, voy Luis, aquí tenemos la estructura resonante correspondiente. O, si quito el hidrógeno de acá, entonces puedo tener otras dos estructuras resonantes. Dígame Luis. Ah, ok. En esta, ¿verdad? Sí, todavía no vamos a ver Luis cuál sería. Vamos a ir, vamos a avanzar un poquito, pero tienes razón. ¿Ok? Aquí van a haber dos enolatos y habría que ver cuál de los dos se genera, ¿verdad? En mayor proporción. Bueno, acuérdate que con los carbaniones, ¿verdad? La cosa es inversa en los carbocationes, ¿verdad? O sea, entre más sustituyos de un carbono, el carbanión es una base más poderosa. Y por esa razón, Luis, más bien es muy probable, ¿verdad? Que se forme este en mayor extensión. ¿Ok? Son carbaniones. ¿Sí? Ahora, hay que tomar en cuenta el hecho, ¿verdad? Muy importante que, sí, ok, que, este, cuando yo pierdo, o cuando yo formo este doble enlace estoy produciendo el doble enlace con mayor sustitución, ¿verdad? ¿Ok? Con el oxígeno negativo. Entonces, ya hablaremos un poco más de esto, ¿verdad? Ok. Lo que quiero decirles es que hay que conversar a ver cuál, ¿verdad? De los dos enolatos va a ser el que se forme mayor extensión. y decirles que si hay una especie que tiene dos tipos de hidrógenos alfa, pucha, no la usamos para generar este iones enolato y sustituirlos a su vez. ¿Por qué? Porque siempre, indefectiblemente, voy a obtener una mezcla. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver un poquito después. Bueno, vemos en esta especie que solo hay un tipo de hidrógenos alfa, ¿verdad? Que son los de aquí. Y entonces, tenemos la formación de un enolato por ese lado. ¿Verdad? Ahora, ustedes me dirán, qué raro, pero estos hidrógenos que están aquí en este carbono lejísimo no son alfa. Sí, pero el asunto es que se puede perder un hidrógeno de este lado, ¿verdad? Aunque no es el hidrógeno alfa al carbonilo, porque como ustedes pueden observar, hay una estabilización general por resonancia que redunda en la formación de iones enolato. ¿Ok? Entonces, aunque solo hay un tipo de hidrógeno alfa, lo repito, en esta molécula y yo debería dibujar procedentemente solo este, hay dos posibles porque con la pérdida de un hidrógeno en esta posición, que fíjense ustedes, que no es la alfa, sino que beta es la posición gamma, ¿verdad? O sea, es más bien el metilo en que está la posición gamma el que pierde el hidrógeno, ¿verdad? Y eso es otro, ese otro enolato, ¿verdad? O este carbono se carga negativamente, claramente, muchachos, porque fíjense ustedes la cantidad de estructuras resonantes que muestran, ¿verdad? que generar carga negativa en esta posición, este, produce una especie muy estabilizada. Ok, entonces, ¿cómo hacemos, verdad, con sustratos sensibles o cómo hacemos si en realidad necesitamos generar, verdad, un buen porcentaje, muchachos, de los iones enolato, ok, de los iones enolato para reacciones? Pues entonces usamos la famosa base que ya teníamos conocidas que es la LDA, la diisopropilamida de litio. Esta se genera cuando tomamos diisopropilamina y butilitio. Fíjense ustedes que este ataca a este hidrógeno y generamos el butano y la diisopropilamida de litio, la LDA. ¿Lo pueden ver? Esto es una base muy fuerte, muy fuerte e impedida. Fíjense que la diisopropilamina tiene una peca de 40, o sea que es un ácido muy, muy débil. Quiere decir que la base conjugada va a ser muy fuerte, ok. Vean ustedes como en este caso que las cetonas tienen, como ustedes pueden observar peca de 20, que son cercanas a 20, con la LDA, nosotros podemos formar muy, muy, muy convenientemente una concentración muy alta de los enolatos. ¿De cuánto estaríamos hablando, muchachos, que es la peca, bueno, la peca no, la caa de esta reacción? Ustedes podrían estimarme la caa de la reacción de arriba, que es muy similar a la de abajo. ¿Por dónde andará la caa de esa reacción? Recuerden, 10 a la menos peca del que funciona como ácido dividido entre 10 a la menos peca del que funciona como base. ¿De cuánto estamos hablando? La caa de este proceso de arriba de cuánto es más o menos. ¿Quién funciona como ácido? La acetona. ¿Cierto? ¿Quién funciona como base? La disopropilamida. La constante de equilibrio de esta reacción es más o menos 10 a la 20. Pura vida, Andrés, así es. Entonces fíjense que con la LDA disculpen, la reacción procede. Miren aquí abajo, por ejemplo, con la LDA son las siglas en inglés para esa base, ¿verdad? Nosotros podemos generar, como ustedes pueden observar, un porcentaje realmente conveniente del enolato del ciclohexano. Entonces nosotros, ¿verdad? Sí, Luis, exacto. Nosotros preferimos usar la LDA, muchachos, ¿verdad? Para ser enolatos, ¿ok? Muy bien. Ahora veamos que con el enolato convenientemente formado, nosotros podemos lograr, ¿verdad? lo que llamamos la alquilación de esos iones enolatos, muchachos. Entonces, ¿quiénes son susceptibles de ser atacados por esos enolatos? Muy sencillo, aquellos que tengan buenos grupos salientes como ¿quién? Como los halogenuros de alquilo. Y primarios porque serían desplazamientos de tipo SN2. Entonces, fíjense en esta lámina, ¿verdad? Que claramente dice que hay C alquilación y O alquilación. Normalmente ocurre la C alquilación, las condiciones son para que se forme el enlace carbono-carbono, ¿verdad? Que se forma de manera más rápido porque claro, el carbono es más nucleofílico cuando tiene carga negativa que el oxígeno, ¿verdad? ¿Ok? Esa es una de las razones. Entonces, cuando usamos halogenuros de alquilo, no usemos alcoóxidos mejor o hidróxidos como haces porque ellos pueden ser atacados y ya sabemos que el rendimiento del enolato es bajo. Y claro, muchachos, lo que les decía y lo que hablaba un poco Luis antes, claro, si tengo dos tipos diferentes de hidrógenos alfa, probablemente hayan algunos que se pierdan con más facilidad que otros, ¿de acuerdo? Es probable muchachos, pero cuando yo tengo dos tipos diferentes de hidrógenos alfa, trato de no utilizar las reacciones, ¿verdad? de sustitución nucleofílica con estas especies muchachos porque lo que voy a obtener es una mezcla de productos. Ok, lo que tenemos acá que ustedes pueden observar ya son ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí, ¿verdad? Son ejemplos específicos en los que tenemos la LDA que arranca el protón, ¿verdad? Y con el halogenuro de alquilo conveniente tenemos el producto de sustitución. Bueno, importantísimo, ustedes se acordarán, ¿verdad? Los que vienen conmigo desde la UNO que hablamos claramente de que habían dos tipos de reacciones orgánicas que son fundamentales. La transformación de grupos funcionales, número uno, y la formación de enlaces carbono-carbono. Ok, los enolatos son, ¿verdad? Especies que se utilizan, ¿ok? Se pueden sustituir con otras cosas, claro, pero digamos que el uso más importante, muchachos, de los enolatos es formar nuevos enlaces carbono-carbono. ¿Ok? Pues aquí tenemos entonces el proceso completo y el ejemplo específico. Ok, vamos a ver cómo nos va con esto. Un estudiante intentó llevar a cabo la siguiente síntesis. Ciclohexanona con base, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, el bromuro de bencilo. Ok, dice que agregó etóxido de sodio a la ciclohexanona en disolución de etanol. Sí, está bien, es el disolvente correspondiente, correcto, para preparar el enolato y después añadió el bromuro de bencilo para alquilar el ión enolato. Entonces, luego calentó durante media hora para llevar la reacción a término. Ok, muchachos, con base en lo que ustedes han ido leyendo y aprendiendo, ¿sí? ¿Ustedes creen que esta reacción se hizo bien? ¿La reacción se hizo bien, muchachos, o no se hizo bien? ¿Qué opinan? ¿Hello? A Luis le parece que sí. Andrés dice que mejor usar LDA. Ok, yo creo que no se hizo bien. ¿Por qué no se hizo bien? El calor puede infrir, sí, pero vean, ¿por qué no se hizo bien? Vamos a decir primero ¿por qué no se hizo bien esta reacción, muchachos? Estás usando un alcoóxido, que es un nucleófilo y lo hace fuerte, aunque no es muy bueno para arrancar los hidrógenos alfa. O sea, yo voy a tener un rendimiento del enolato muy bajo. Entonces, ¿cuál va a ser el producto de esta reacción? El producto mayoritario así como están las condiciones. Alogenuro de alquilo, más alcoóxido. ¿Cómo se llama esa reacción, chiquillos? Ay, Andrés, cuidado, porque es un alogenuro de alquilo, no es un ácido o una base, ok. Es una Williamson, el producto principal del procedimiento desarrollado, según lo dice el problema por un estudiante, muchachos, es, ¿verdad? Un éter. Así como está postulada y más y calienta, es un éter. Tienes un buenísimo sustrato, porque es un sustrato, como puedes ver, bencílico, ¿cierto? Y tienes una base nucleófilo muy fuerte, entonces, el producto es un éter. ¿Ok? ¿Lo ven? Ok, este es el producto principal. Ven, aquí dice, de acuerdo a como nosotros hacemos los cálculos, de que, es que esta reacción tiene una constante de 10 a la menos 4. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podría ser el estudiante del producto? De ahí, uno, utilizar mejor LDA, porque la LDA no va a reaccionar con el bromuro, tiene mucho impedimento estérico, funciona mejor como base que como nucleófilo, ¿verdad? y usar un disolvente como el THF o el eteretílico. ¿Ok? Vean que estas condiciones, ¿verdad? Pueden favorecer el proceso, porque claro, el etanol, como disolvente, tampoco me conviene. ¿Ok? Si uso LDA no lo puedo usar, ¿verdad? El etanol, porque entonces el LDA va a reaccionar ácido base con el alcohol. Recuerden que el alcohol tiene una peca de 16 y la disopropilamina, ¿verdad? tiene una peca de 40, entonces la LDA sí le va a arrancar un protón al etanol. Bueno, continuamos y ahora vamos a observar otro tipo de reacciones. Hoy no vamos a ver todo este capítulo, muchachos, pero lo que vemos tiene que quedar claro porque lo vamos a retomar hasta después del examen. Vean, por supuesto que van a haber videos como siempre han habido, ¿verdad? Y por supuesto que va a haber práctica de este capítulo, pero después. Ahora, hoy entendemos, estudiamos un poco este capítulo para no atrasarnos, pero ustedes se me concentran en el examen. Bueno, fíjense que este producto que tenemos aquí es una enamina. Ok, ¿cómo reconozco yo que tengo una enamina, muchachos? Ok, una enamina, ¿sí? Es cuando tengo un nitrógeno terciario, ok, de una mina, ¿sí? Una mina terciaria, ¿verdad? Unida directamente a un carbono CP2 de un doble enlace. Esto es una enamina. Y las enaminas, muchachos, en particular, ¿sí? Muy importante, como ustedes pueden ver acá en esta representación, pueden servir para atacar especies electrofílicas, ¿verdad? Y formar nuevos enlaces carbono-carbono. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se forman las enaminas? A partir de aminas secundarias y cetonas. Recuerden que nosotros hasta este momento solo hemos visto una reacción en la que implicamos una cetona y una amina secundaria. ¿Se acuerdan? Que es una síntesis de aminas, ¿verdad? Resulta que una amina secundaria se hace reaccionar con una especie carbonílica, ¿verdad? Y esa especie, ¿verdad? Va a formar una sal de inminio que como ustedes recordarán se puede reducir con un modificado de hidruro de oro, ¿verdad? Para obtener entonces una amina de tipo terciario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se obtienen las inminas? Ah, es diferente, ahora tengo una amina secundaria con el compuesto carbonílico para formar una carbinolamina. Entonces, el desplazamiento después del agua me forma, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, una especie de este tipo, ¿verdad? Una sal de inminio que lo que va a perder es un protón en la posición alfa al carbono del grupo inminio y se va a generar un doble enlace. ¿Lo ven aquí? Como este nitrógeno ya no tiene hidrógenos para perder, no se forma una inmina, que es lo que pasa cuando tenemos la reacción entre una acetona y una amina primaria. Se pierde un hidrógeno del carbono alfa con respecto al carbono del grupo inminio. Y entonces, al formarse el doble enlace, como ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Vuelve la neutralidad a la molécula. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ciclohexanona y pirrolidina en medio ácido. Muchachos, la amina tiene que ser secundaria, Luis, por fuerza. Si la amina es terciaria, no hay reacción, ya sabemos. Y si la amina es primaria, se forma una base de chif. Con la amina secundaria, una vez que se adiciona el nitrógeno, llegamos a este intermediario, ¿verdad? Que es una sal de inminio, que como el nitrógeno no tiene hidrógeno para perder, ¿verdad? Lo que puede ocurrir es que la base sustraiga un protón del carbono alfa a ese grupo inminio, ¿ok? Y entonces, lograr obtener, como ustedes pueden ver, el nuevo grupo funcional en amina. ¿Ok? Bueno, ojo, las enaminas tienen reactividad intermediaria. Son más reactivas que un enol, pero menos reactivas que un enolato. Interesante. Las reacciones de las enaminas ocurren en condiciones más moderadas que las reacciones de los enolatos. Ok, por lo que evitan muchas reacciones secundarias. Claro, entonces son agentes alquilantes, ¿verdad? Con un comportamiento más modulado, ¿verdad? Ok, ya vamos a ver algunos ejemplos, don Luis, de para qué se utilizan. Porque, como dice aquí, son una buena alternativa a los enolatos y por esa razón, muchachos, yo las puedo utilizar, ¿verdad? De muy diversas formas. Bien. Déjenme ver una cosa. Ok, seguimos. Vean ustedes un poco la pregunta que Luis tenía y para qué podemos usar las enaminas. La enamina, como ustedes pueden ver, reacciona con el aluro de alquilo, ¿verdad? Y entonces, el par de electrones que tenemos acá, los electrones del enlace carbono-carbono de la enamina, son capaces, ¿verdad? De atacar nucleofilímicamente este carbón y generar el nuevo enlace carbono-carbono. Entonces, aquí tenemos una sal de inminio alquilada que cuando se hace reaccionar con agua, forma la acetona del caos. Entonces, ¿cuál es el producto final normalmente de la alquilación de una enamina, muchachos? Una acetona, una acetona alquilada y como ustedes pueden ver acá, una amina protonada. ¿Ok? Bien, la reacción total es primero la formación de la enamina, después se captura el electrófilo, y después se hidroliza la sal de inminio formada. ¿Ok? La reacción de Stork, en honor a la persona que la descubrió, muchachos, entonces es una reacción química en la cual, ¿verdad? Nosotros utilizamos las enaminas para alquilar diferentes tipos de sustratos. ¿Ok? Sí, eso es una cosa que es interesante en orgánica, Luis, hay muchos métodos, muchas formas de hacer las cosas. Bueno, fíjense ustedes que ya nosotros en los ejemplos que pusimos antes vimos cómo, ¿verdad? Una enamina se puede alquilar con un halogenuro de alquilo, pero vean lo que ocurre cuando tenemos un cloruro de ácido. Cuando tenemos un cloruro de ácido, entonces los electrones de la enamina atacan al carbono del carbonilo, ¿sí? Se pierde el ion cloruro, ¿ok? Y regeneramos en la posición beta con respecto al grupo iminio un grupo carbonilo, o sea, aquí tuvimos una reacción de sustitución sobre el grupo carbonilo del cloruro de ácido. ¿Ok? Entonces, vean cómo, verá, cuando yo con una enamina alquilo un derivado de ácido tal como un cloruro de ácido, como un éster, las aminas no porque son poco reactivas, ¿ok? Ok, un éster de tiol también, un anidrido, los ácidos no, carboxílicos porque la reacción que habría sería una reacción más bien ácido-base, ¿cierto? Pero, con cloruros, anidridos, ésteres y ésteres de tiol, yo puedo obtener beta-dicetonas a partir de la enamina correspondiente, ¿ok? Ok, bueno, lo que vamos a hacer ahora que ustedes pueden ver acá y me faltó aquí ponerles tal vez un catalítico ácido, ¿verdad? Es hacer los mecanismos, muchachos, lo que nos interesa ahora es que nosotros escribamos el mecanismo de esta reacción de arriba porque, en todo caso, es una reacción que es un poco nueva, ¿verdad? Hasta ahora la vemos. Ah, bueno, por cierto, se me olvidaba preguntarles algo. Muchachos, ¿qué pH debería tener una reacción como esta? ¿Qué piensan? Sí, un aproximado del valor de pH, yo creo que ustedes pueden saber el valor que tiene, este, el valor que tendría el pH para que ocurra esta reacción, muchachos. Chiquillos, sí, no, entre 5 y 10, no. O sea, entre 4 y 5, vean que la formación de una enamina, ¿verdad? Es un proceso similar a la formación de una enamina. Entonces, los pH deben andar entre 4 y 5 para que la reacción ocurra, ¿verdad? Sí, exactamente, Andrés, para que la reacción ocurra de una manera procedente. bueno, pero lo que me interesa primero es que veamos el mecanismo de esta reacción y establezcamos cosas. Ok, en primer lugar, tenemos que, como ustedes pueden observar, siempre es una catálisis ácida utilizando un carbonilo, muchachos, entonces lo primero que va a ocurrir es que el carbonilo es el protón. Primera etapa de la reacción. Ok, en la segunda etapa de este proceso, tengo lo que es, entonces, la reacción de adición. ustedes lo pueden ver. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué creen que pase, muchachos? Ok, realmente, ahora lo que tenemos es que, claro, una especie de, digamos que una especie con características básicas, ¿qué medio estamos trabajando? ¿Qué? Todavía no, Luis. O sea, primero tenemos la pérdida del protón sobre el nitrógeno que es positivo. Ahora, tenemos el medio que estamos trabajando es ácido pH entre 4 y 5. ahora tenemos el grupo saliente H, digo agua, ¿por qué tenemos ese grupo saliente? T, porque pudimos protonar el oxígeno, ¿ven? Llegamos entonces a ese intermediario, disculpen que aquí me falta una flecha así, ¿ok? que es nuestra sal de inmino. Recuerden que aquí tenemos un hidrógeno, ¿verdad? Que puede ser eliminado por una base. Tenemos el doble enlace, muchachos. Y entonces tenemos nuestra enamina. ¿Ok? Bueno, la parte B es cómo utilizaríamos la ciclopentanona, ¿verdad? para generar el producto para generar el producto que tenemos abajo. Pues entonces es muy sencillo, muchachos. Fíjense ustedes que teniendo, por ejemplo, vean que a partir de la ciclopentanona, aquí, nosotros pudimos generar esta enamina. Entonces, ¿cómo haríamos este producto? Utilizando esta enamina. ¿Ok? Más. ¿Ven? Esta parte, yo puedo romper imaginariamente este enlace y sé que esta parte es la que tengo que meter, pero yo la voy a meter con un grupo saliente. Y entonces, yo sé que el producto, ¿verdad? que me están dando, viene de la reacción primero, ¿verdad? Aquí le vamos a poner un 2 por aquello. La reacción primero de la enamina con este bromuro, ¿verdad? que tenemos aquí. ¿Ok? Y en medio ácido para que se pierda después la acetona. ¿Luis? Le puse un carbono más, ¿verdad? Perdón. Dígame, Luis. Vamos a ver, 1, 2, 3. Este es, perdón muchachos, le había puesto un carbono de más. Cuando se pierde la amina, sí, ahí se regenera el carbonilo, porque recordá que el mecanismo que acabamos de ver dice que ocurre esto, ¿verdad? Y esto viene para acá. Entonces, ahí es donde se forma esta cosa que se llama una sal de iminio sustituida. Y esa sal de iminio sustituida se hidroliza en presencia de medio ácido y agua. ¿Estamos bien, muchachos? Sí, vamos comprendiendo todos. ¿Chicos? ¿Los demás? Bien, excelente. Ok, vamos a ver entonces otra de las aplicaciones que tiene, ¿verdad? este tema de los enolatos. Ok, fíjense ustedes, ¿verdad? Que yo puedo tener la halogenación en alfa de las cetonas. Ok, fíjense que si tengo un halógeno, una cetona y medio básico, yo puedo meter en la posición alfa un halógeno. bueno, claro, ya ustedes van viendo por dónde van los tiros aquí, ¿verdad? Fácil. Si resulta que tengo una cetona con hidrógenos alfa, una base y un halógeno, entonces, lo primero que yo voy a formar es un enolato que puede atacar después a la molécula de halógeno, muchachos. Ok, al flúor no, a todos los demás sí, pero la molécula de halógeno, primero, si ustedes recuerdan, es polarizada ¿verdad? por la carga negativa y después es atacada por la carga negativa. Tenemos acá un ejemplo, ¿verdad? Bueno, estas condiciones no son muy propicias para obtener el monocloruro, ya veremos que hay otras, ¿verdad? Pero yo puedo tener una cetona en medio básico, ¿verdad? con el halógeno y lo que podemos producir, como ustedes pueden observar, es el producto halogenado. Ok, mecanismo sencillo, enolato formado, ataque al halógeno. Ok, acá, un ejemplo específico con la ciclohexanona, enolato, disculpen, enolato formado, ok, ataque al halógeno. Bien, dice, proponga un mecanismo para la reacción de la 3-pentanona con hidróxido de sodio y bromo para obtener 2-bromo-pentan-3-ona. Vamos de una vez, muchachos, para poder aprovechar el tiempo. Entonces, claro, primero tiene que formarse, como ustedes pueden observar acá, el ion enolato que está estabilizado por resonancia. El ataque posterior de ese enolato a una molécula de bromo genera el producto de interés. Otra cosa que es importante que mencionemos en esta mañana de hoy es que por lo general en condiciones fuertemente básicas y con bromo, cloro o yodo, muchachos, pueden haber lo que son las polialogenaciones. Ok, de hecho, veremos que, por ejemplo, con el medio ácido que se genera un enol que es menos activo que el enolato menos nucleofílico, yo puedo controlar un poco mejor el grado de halogenación. Ok, y tal vez es más fácil utilizando catálisis ácida, ¿verdad? Que nosotros podamos obtener, muchachos, este, los productos que son, este, ¿cómo se llama? Monohalogenados. Bueno, muy bien. Entonces, base, enolato, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Un primer bromo se mete, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos el primer bromo metido, perdón, pero este hidrógeno se vuelve más ácido por haber un bromo aquí, porque el bromo ejerce un efecto, este, ¿cómo se llama? Un efecto extractor, ¿verdad? Que, junto con el efecto de resonancia que hay en el enolato, me va a estabilizar esta carga negativa. Entonces, quitar el segundo hidrógeno es más fácil, aunque el segundo enolato que se me forma es menos nucleofílico, menos activo. ¿Ok? Entonces, esta especie, ¿verdad? Puede atacar a la molécula de helógeno, aún le queda fuerza para eso, para generar el libromuro correspondiente. Ahora, hay una aplicación muy importante de esta reacción, muchachos, que se llama la reacción del aloformo, ¿verdad? Si esto es un cloro, sería la reacción del cloroformo, si esto es un bromo, sería bromoformo, y la más común, la que se utiliza más, es la famosa reacción del yodoformo. ¿Ok? Ok, entonces, fíjense que si tengo, ojo, una metilcetona, ¿ok? Tiene que ser por fuerza una metilcetona, entonces, yo podría sustituir los tres hidrógenos, ¿verdad? De la posición alfa, muchachos, por halógenos, ¿ok? Entonces, formaría una tri-alometilcetona, que después puede perder esto porque es un muy buen grupo saliente, claro, fíjense que son tres halógenos pegados a un carbono, entonces, cuando esto salga con carga negativa, los tres halógenos van a estabilizar muy bien la carga porque la van a traer con fuerza, ¿ok? Entonces, vean ustedes por qué, o cómo, es que este grupo, ¿verdad? Trial o metil, me funciona como un buen grupo saliente, la base puede atacar al carbono del carbonilo, como ustedes pueden ver, el par de electrones, ¿verdad? Una vez que entre lo H, por supuesto, el par de electrones del intermediario, de la parte de la adición de esta reacción, ¿verdad? De adición-eliminación, muchachos, saca a este grupo CX3 y se me forma un ácido que por estar trabajando nosotros en medio, en medio básico, ¿verdad? Puede ser protonado, puede ser desprotonado por el CX3, ¿ok? Y así tenemos el aloformo. Entonces, la metilcetona, como ustedes pueden ver, en este caso, ¿sí? Genera esta especie, ¿verdad? Que a su vez produce el carboxilato y el aloformo. Bueno, como les decía, cuando tengo metilcetonas, muchachos, en general, tengo la prueba de laboratorio sencilla, ¿verdad? Que es tomar un exceso de yodo en medio básico y echárselo a esa cetona que tiene tres hidrógenos en la posición alfa porque es una cetona metílica. Resulta que se forma el yodoformo que es un precipitado de color amarillo y que tiene un punto de difusión de 60 grados. Es un precipitado tremendamente abundante y es la prueba clara de que uno tiene una metilcetona. Ahora, ¿cómo estrategia sintética? La reacción del yodoformo es interesante ¿por qué, muchachos? Bueno, la reacción del yodoformo es muy interesante como estrategia sintética porque resulta ser que es la manera o otra manera más de producir ácidos carboxílicos a partir de sustratos como las cetonas. ¿Se puede usar para incógnita, Luis? O sea, ante la duda, ¿verdad? De si tengo varias botellas de cetona en el laboratorio y yo quiero saber cuál de ellas es una metilcetona para poder identificarla más fácilmente, podría tomar muestras de las cetonas en diferentes estudios de ensayo y hacer la pruebita. Si tengo un precipitado voluminoso amarillo y lo seco y le mido el punto de fusión y es 60, yo sé que la cetona que yo puse a reaccionar ahí es una metilcetona. Sin embargo, muchachos, muchas de estas reacciones solo se hacen demostrativas ya en los laboratorios. Porque realmente para caracterizar e identificar compuestos chiquillos, ustedes ya llevaron dos capítulos fuertes este semestre que tienen que ver con la espectroscopía, ¿verdad? Y es más fácil ahora si se tiene el equipo, claro, identificar un compuesto más si es un compuesto sencillo si se tienen esos espectros, ¿verdad? Que hacer todas las pruebas de caracterización, digamos, de laboratorio, ¿ok? Las pruebas de tu ensayo. ¿Ok? Entonces, sí, fíjense que les tengo que comentar de esto, que la alogenación catalizada con ácidos, ¿verdad, muchachos? es una reacción más controlada y yo sí puedo obtener con mayor selectividad del mono alogenuro, como en este caso la bromocetofenona, un 70%, como ustedes pueden ver, ¿ok? Claro, porque es que si yo hago el enolato, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? si yo produzco o empiezo a trabajar en medio ácido, el enolato va a ser la especie nucleofílica, ¿lo ven? No es enol. Y el enolato ataca con este doble enlace y es menos nucleofílico que el ión enolato, ¿verdad? que obtenemos en medio ácido. Por eso la reacción es más selectiva y puedo obtener los mono alogenuros de esta manera. ¿Ok? Ok, vean, con los halógenos, ya sea en medio ácido o en medio ácido pasa algo muy interesante y hay que hacer el comentario importante con los aldeídos. ¿Y ahí? Si yo tengo, por ejemplo, un aldeído, ¿verdad? que es el acetaldehído que es el que tiene hidrógenos o tres hidrógenos alfa ácidos, ¿verdad? O tengo cualquier otro aldeído que tenga hidrógenos alfa ácidos y yo quiero halogenar, tengo que escoger un procedimiento como con mucho cuidado porque los halógenos son en sí mismos oxidantes y si hay un aldeído también ellos, si las condiciones no están controladas, muchachos, también ellos van a tender a oxidar ese grupo aldeído al grupo ácido. ¿Ok? Entonces, para halogenar los aldeídos hay que usar condiciones muy suaves, ¿verdad? poco drásticas o inclusive otros métodos de halogenación. El agregarles una buena cantidad de halógeno y base y calentarlos no es una buena opción porque entonces la reacción lateral es la oxidación del aldeído al ácido. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entonces, acá, vamos a ver cómo, cómo podemos pasar de aquí a aquí. La catálisis es ácida como ustedes pueden ver. Entonces, fíjense que en primer término se protona el carbonilo de la ciclohexanona, ¿verdad? Catálisis ácida. En un paso posterior, la base conjugada del ácido que utilizamos remueve el protón para producir la forma enólica. La forma enólica es la que va a funcionar en medio ácido para atacar al cloro, ¿sí? Que primero se polariza para poder recibir el ataque del par de electrones y bueno, tenemos acá las estructuras resonantes del enol que se ha halogenado. Finalmente, el enol puede, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, ser desprotonado por una especie tan poco básica como un ión cloruro, ¿sí? Para darme el compuesto carbonílico halogenado. ¿Ok? Bien. Otro mecanismo muy interesante, muchachos, de este tipo de reacciones ¿Ok? De ácido ácido. Sí, de formación de noratos. Bueno, la alfa bromación de ácidos es lo que se conoce como la reacción de Hel-Bolhar-Selinski en honor a las tres personas que lo descubrieron. Ahí está en el libro los nombres de ellos. Esta reacción es muy interesante porque fíjense que se pueden producir alfa bromoácidos a partir de un ácido carboxílico que tenga hidrógenos alfa, ¿verdad? y la mezcla de bromo con tribromuro de fósforo. ¿Ok? El intermediario de esta reacción, la especie intermediaria es el alfa bromoacil, el bromuro de alfa bromoacilo más bien en español. Bromuro de alfa bromoacilo. Esto dijo que es un intermediario porque los bromuros de ácido, muchachos, son especies bastante inestables, ¿verdad? Que se descomponen con el agua. ¿Ok? Entonces fíjense que es una reacción que ya de plano ocurre en medio ácido porque el sustrato que yo estoy usando es un ácido. ¿Ok? Bueno, fíjense que con el ácido butanoico podemos tener el 2-bromogutanoil, el bromuro de 2-bromogutanoil. Y después, el tratamiento de esta especie intermediaria con agua me regenera el ácido carboxílico, ¿verdad? Es la posición donde estaba el bromuro original. ¿Ok? Entonces, bueno, la formación del bromuro de ácido, muchachos, a partir del ácido carboxílico es muy similar a las que ya estudiamos, pero no bromaciones sino cloraciones. Recuerden, como para que tengan referencia a este primer proceso, recuerden cómo se hacían cloruros de ácido con cloruros de tionilo. Estoy hablando de que el mecanismo para la formación del bromuro de ácido es muy similar. Ahora, lo que pasa es que el bromuro de ácido lo que se genera va a tener una formenólica y más en el medio ácido que tenemos. ¿Ok? Esa formenol, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Es la que puede atacar a la molécula de bromo. Y en ese ataque, esta formenol restaura el grupo carbonílico que es subsecuentemente desprotonado y el bromuro de ácido se hidroliza con muchísima facilidad. Ya sabemos que sí se hidroliza con mucha facilidad para generar el ácido carboxílico. Bueno, ¿para qué queremos alfabromoáceos? Es que, claro, resulta que son intermediarios sintéticos importantes. Vean que con un exceso de amoníaco yo puedo obtener, bueno, mediante este proceso, alfa aminoáceos, aunque sea una mezcla, ¿verdad? racémica, este, tal vez después se puede separar, pero puedo obtener de esta forma alfa aminoáceos. Bien, ok, vamos a comenzar a ver esta reacción, ¿verdad? Vamos a terminar con este tema hoy para que no se nos haga demasiado larga la clase y vamos a conversar de lo que es la reacción de condensación aldólica en aldeídos y cetonas, ¿ok? Entonces, es la adición de un enolo enolato a un grupo carbonilo, ¿ok? Ok, el enolo enolato, muchachos, que generamos para que sea una condensación aldólica, debe de ser ¿verdad? El enol o enolato que se obtienen a partir de un aldeído o cetona, ¿ok? Entonces, realmente deberíamos haber puesto aquí es la adición de un enol o enolato obtenido a partir de un aldeído o una cetona a otro grupo carbonilo, ¿ok? Esa primera parte del proceso de la condensación aldólica, muchachos, es la adición, ¿ok? La reacción de adición en la cual se genera un producto que se llama un aldol mitad aldeído o cetona, se usa AL como sinónimo de aldeído o cetona en este nombre y OL que es referente a que se ha generado una función hidroxílica, ¿ok? Entonces, este producto intermedio que como ustedes pueden ver se genera entre la reacción de un aldeído o cetona, ¿ok? Con un enolato, ¿verdad? Se llama un aldol, ¿ok? ALD de aldeído o cetona es lo mismo y OL como ustedes pueden ver de que en la posición beta al carbonilo vamos a tener un OH. Ahora, en la segunda parte de este proceso de condensación vamos a tener calor en medio ácido o en medio ásico lo que vamos a potenciar nosotros es la salida de este OH, ¿lo ven? este OH se va y entonces se va a formar lo que se llama una cetona o un compuesto alfa beta insaturado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, hasta este producto final, ¿verdad? Es una deshidratación, ¿correcto Andrés? Entonces, esta deshidratación me genera un compuesto alfa beta insaturado y el proceso desde aquí, desde el puro inicio hasta el final, es la condensación aldólica. Repito, la condensación aldólica tiene realmente dos partes, la formación de lo que es el aldol que se obtiene cuando se condensa, bueno, cuando no, cuando reacciona, perdón, un enolato con un aldeído se torna, ¿verdad? Y entonces tenemos el aldol y el aldol posteriormente se condensa perdiendo una molécula de agua de tal manera, ¿sí? que se forme el compuesto alfa beta insaturado. ¿sí? Son ácidos, Andrés, vamos a verlo si quieres en el mecanismo. Vean, en medio básico, ¿verdad? Yo ya sé que un hidro, una acetona que tenga hidrógenos alfa pierde un protón, muchachos, y forma el enolato. Ahora, el enolato es capaz de atacar el carbono del carbonino para formar un alcoóxido como ustedes pueden ver acá. Y ese alcoóxido, ¿verdad? Estas reacciones, muchachos, sí que se hacen con OHs o con alcoóxido en muchos casos, ¿verdad? Entonces, el alcohol o el agua que yo tenga en el medio me van a servir para protonar el oxígeno y formar el alcoóxido. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos otro ejemplo, yo creo que puse varios ejemplos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, el enolato del acetaldehído con el acetaldehído forma el aldol en 50%. Bueno, los aldoles no se forman, muchachos, en un porcentaje o no son reacciones que den rendimientos altísimos. Sin embargo, como después se va a condensar, ¿verdad? Y la condensación es una reacción que sí ocurre con un buen porcentaje de rendimiento. El proceso final, ¿verdad? Llega a tener buen rendimiento. Ok. Ahora, fíjense ustedes que como son reacciones en las cuales tenemos un equilibrio y no se genera mucho de los productos, existen equipos para que nosotros podamos, por ejemplo, hacer, vean aquí, el enolato de la acetona se puede condensar con la acetona, uno de estas dos va a formar el enolato y la otra va a actuar como receptor, pura vida. En medio básico puedo tener esto que se llama el alcohol de acetona. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para mejorar este porcentaje del 1%? Bueno, entonces, vean ustedes, aquí abajo lo que yo voy a tener es acetona. ¿Ok? Y la voy a calentar, la acetona va a subir como un gas, ¿verdad? Por esta tubuladura lateral, aquí hay como un, como un recipiente poroso dentro del que tengo hidróxido de ovario que es una base catalítica. Entonces, la acetona pasa por aquí, condensa, ¿verdad? Este condensador es en posición de reflujo, cae aquí adentro, ¿verdad? Y la acetona, como ustedes pueden ver, al contacto con el hidróxido de ovario forma el enolato. ¿Verdad? Y entonces, se genera la reacción. Ok, se genera la reacción y forma el alcohol de acetona en el catalítico. Este puede bajar disuelto en la acetona que no reaccionó y el alcohol de acetona tiene un punto de ebullición mucho más alto que la acetona. Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando yo con este equipo? Concentrar aquí abajo el alcohol de acetona. La acetona siempre se va a evaporar, sube para acá, cae acá, ¿verdad? a este cartucho que ya dijimos que es poroso, ¿sí? Va a reaccionar y el alcohol de acetona que se forme va a caer aquí. Estos equipos pueden funcionar de forma continua, ¿verdad? Muchas horas. y por eso es que al final del tiempo, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener una alta concentración del alcohol de acetona. Como este hay un montón de trucos, digamos, para mejorar, ¿verdad? Para mejorar el equilibrio de estas reacciones. ¿Ok? Mejorar el equilibrio significa que uno obtenga más del producto que anda buscando. ¿Ok? Este equipo de acá, este, ¿verdad? Se llama un extractor Soxled. Bueno, otro ejemplo, ¿verdad? La acetona, aquí vemos cómo se forma el alcohol de acetona con su mecanismo en medio básico. ¿Ok? Sin embargo, en medio ácido, chiquillos, también podemos nosotros generar o producir una reacción de adición y condensación aldólica. Solo que, claro, se va a protonar primero el oxígeno del carbonilo, ¿verdad? El agua va a formar el enol, que es el que ataca la otra molécula, fíjense ustedes, carbonílica que ya ha sido activada. ¿Ok? O sea, como ustedes pueden ver, acá tenemos el intermediario, ¿verdad? Y el intermediario es atacado por el disolvente, ¿verdad? De tal manera que cuando se pierde un protón se restaurece el carbonilo. Entonces, de hecho, ¿verdad? Las condensaciones aldólicas, chavalos, ocurren en medio básico y en medio ácido. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver, y como les decía, con esto vamos a terminar por hoy, el paso de la deshidratación. ¿Ocurre en medio ácido o en medio básico? ¿Ok? Bueno, propongan el mecanismo para la deshidratación del alcohol, lo vamos a ver de una vez. En condiciones ácidas, ya ustedes saben, ¿verdad? Si tengo un OH de 10 OH se va a protonar y ustedes pueden observar que aquí ha generado el grupo saliente agua. ¿Ok? Una vez que se pierde el agua, ¿verdad? Es muy fácil eliminar el hidrógeno de la posición, como ustedes pueden ver, alfa, para producir el doble enlace, ¿verdad? Y concretar así el producto de condensación. Bien, en condiciones básicas ¿cómo ocurre el asunto? Bueno, tenemos que formar el enolato. ¿Ok? Y en condiciones básicas nosotros podemos ver que el enolato es el que desplaza al hidroxilo, que aunque es una base muy fuerte, muchachos, ¿verdad? No hay problema que se libere en el medio porque el medio ya está muy básico. ¿Ok? Ya el medio, ¿verdad? Cuando uso condiciones catalíticas básicas está muy básico y por eso no hay problema con que tengamos la salida de un grupo saliente y cargado. ¿Ok? Bien, vamos a ver, prediga los productos de condensación aldólica seguida por deshidratación del butiraldehído, acetofenona y ciclohexanona. ¿Ok? Son esos de ahí, muchachos, ¿verdad? Ahí los tenemos abajo y vamos a hacer solo uno. ¿Ok? Vamos a hacer el producto, ¿verdad? de la condensación aldólica para la condensación, digamos, ¿de quién? del A, del butiraldehído. Vean. Vamos a ir haciéndolo con calma para entender esto. Vean, quizá lo más grave, muchachos, en estos ejercicios y en donde más falla la gente es en que se comen los carbonos chiquillos. ¿Ok? Entonces hay que tener ese cuidado. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro. Yo sé que esto en medio básico va a atacar a un protón ahí. Entonces yo voy a tener uno, tres, cuatro. Esto así. Tres, cuatro. Y ahí tengo las dos especies. ¿Ok? El del butiraldehído. El A. Luisito. ¿Ok? Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro. No, vean, uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres. Ah, sí, a este le puse un carbono de más. Tiene usted toda la razón, disculpen. Uno, dos, tres, cuatro. Y esta carga negativa sigue ahí. Uno, dos, tres, cuatro, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a cuidarme en lo que les digo. A veces uno pone más carbonos. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Entonces esto puede atacar. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, h o menos uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa ahora muchachos? ¿Qué ocurrió ahora? Bueno, vamos más rápido. ¿Qué ocurrió ahora? ¿Qué ocurrió ahora? Así. Y ahora, el último paso, como estamos trabajando esto en medio básico, sería que la base, ok, vean que no hace falta en esta, en esta, ¿cómo se llama? En este ejercicio es el mecanismo. Yo he querido hacerlo para que nos quede más claro cuál va a ser el producto que vamos a obtener. Uno, dos, tres, cuatro. Este sería el producto completo de la condensación. Ok. ¿Alguna pregunta muchachos? Dígame Luis. Sí, es el mismo producto Luis. Solo que está al revés. Vean, el aldeído pegado en carbono CP2, el aldeído pegado en carbono CP2 y la cadena es de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ojo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Excelente, hermano. Más preguntas, chiquillos. Ok. Bueno, muchachos, entonces, quedamos aquí para no ser muy pesado esto. después del examen volveremos a tener este con mucho gusto, muchachos, volveremos a tener otra clase, ¿verdad? Para finalizar esto, ok, el capítulo 22, lo que falta y para hacer práctica. El capítulo 22 no es en el examen, ya lo dijimos, don Sebastián, lo vamos a dejar para el último, último examen que, para que no quede este examen que viene muy, muy pesado y ustedes tengan la opción de lograr estudiar todo y salir bien. Si no te preocupes, yo, yo, es que ya lo había dicho por correo, me parece, pero no importa, es bueno recordarlo, no te preocupes, Sebastián, está bien. Para todos, ¿verdad? El 22 no entra en el examen que viene, es en el último examen del semestre. Chiquillos, ¿alguna cosa más? Y si no, pues gracias igual Luis, que tengan un buen día todos, que tengan un buen fin de semana. Con mucho gusto. Chao. Chao.